Música Desde el abuelo a tu vez, todos estén que nacen en el rote Me dicen que se llenaron, porque el exilio se para Me dicen los sombreros, ya verán como reparar Ay, mamá, por Dios, por Dios, borracha, beso, que me siga la tambora Me dicen que se llenaron, porque el exilio se ha perdido Y por hoy, cuando siento, no te dejan, no te dejan, no te dejan Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Ay, ay, ay Que enamorada estoy esta noche Pero de todos ustedes Que no lo soy, eh, no soy tan enamorada Claro que sí Pero últimamente Ay, 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 ay Me dicen enamorada, pero de eso no la tengo Tú me dicen morena, morena, pero con suerte Me dicen los sombreros, no me derramo a la muerte Ay, ay, ay Niñas, ahora sí, hasta arriba no Hasta arriba no, porque se me ven los chones Ay, mamá, por Dios, por Dios, borracha, beso, que me siga la tambora Cuento que me despedida Que me despedida, que me despedida, que me despedida Y no me duro, no me despedida, no me despedida Porque le dan todo el rito Ay, ay, ay Ay, chiquititos Papacitos Conferados No me despedida, que me despedida, que me despedida No me despedida Que le dan para caught up, cuando era con canino Ay, mamá, por Dios ¡Swee de él!